muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de fallout shelter amigos vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior vamos a entrar a nuestro refugio y vamos a ver qué es lo que podemos hacer el día de hoy lo que me interesa es ver que todos los personajes todos los moderadores moradores que tengo este pues entre comillas con mejores estadísticas que todos estén trabajando porque me interesa que esos personajes poco a poco vayan tomando vayan tomando vayan tomando nivel si dice a mira es san valentín el refugio hace un 50 descuento en todos los lotes por el momento no así que así que así que me falta energía ojo creo que voy a tener que hacer otra salita de energía vamos a ver si vamos a ver si podemos hacer esto bloqueamos un logro colchonero perfecto ok acaba de regresar club de de bien vemos que nuestra vemos que la cara de seguridad está muy 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 feliz porque pues acaba de lograr su cometido así que vamos a regresar a que trabaje nuestro compañero y lo que vamos a hacer a continuación, fíjense que esta habitación que puso aquí está súper mal, de hecho cuando tenga oportunidad la voy a quitar, no me late esta habitación esa habitación ahí bueno, como security no me dijo el nombre de su hijo oigan, por cierto por cierto, Club Chiquito ya es grande ya creció Club Chiquito ahora ya creció Club Chiquito a ver, vamos a ver a ver, a ver bueno, vamos a dejarlo que siga ahí este caminando, ya que pues no tengo no tengo espacio donde donde colocarlo por el momento pero me interesaría saber donde está a ver, me interesaría saber donde está en que parte tengo a Regina, aquí la tengo a Regina si, si está trabajando esto también está trabajando sí es importante que todos estén trabajando perfecto bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a construir un ascensor y lo vamos a crear lo vamos a crear aquí mismo y esta parte de aquí lo vamos a utilizar para la energía generador de energía lo vamos a crear aquí bien ahora tengo 2000 vamos a crear otro generador de energía para agrandar ese y tú tú vas a venir acá tú Club te vas a venir acá el caso es que el caso es que no quede el caso es que no quede nadie sin trabajar vamos a ver ok todavía está todavía está embarazada así que todavía no ha nacido que se venga Club chiquito ya a empezar a a laburar en en el refugio ok consigue un bebé morador ya está en curso detén dos accidentes haz que cinco parejas de morales bailen en los alojamientos bailar en los alojamientos me imagino que se refiere a aquello así que va uno va uno igual me me habían dicho en los comentarios que 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 es muy importante el nivel de los de los personajes para poder mandarlos a misión así que hay que estar muy 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 atentos a ver vamos a ver que que cositas tenemos en trajes tenemos rofa formal me da suerte más tres y médico de yermo me da P y L ok a ver aquí se necesita S así que no aquí se necesita P y hay alguien aquí la papelera Tiago mira vamos a a ponerle a bueno no 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 vamos a ponerle nada no vamos a ponerle nada mira tengo tengo suficiente dinerito para poder colocar esto y así poder tener mayor capacidad para la energía esta piedra vamos a quitarla porque 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 aquí en esta zona mira de hecho voy a dejar voy a dejar esta zona de aquí exclusivamente para para lo que es este las habitaciones así que vamos a crear alojamiento aquí y crear alojamiento aquí y este de aquí lo voy a lo voy a quitar ¿eh? ¿cuánto tengo ahorita? para 44 este de aquí lo voy a quitar ¿cómo quito la hay que destruir y me queda en 36 pero no importa no importa aunque aquí esta parte de aquí voy a desperdiciar ah pero es que aquí sí me entran dos ¿no? creo que aquí me entran dos creo que aquí me entran dos pero bueno pero bueno bueno a ver vamos a hacer algo tu compañero eres nivel 6 regina es nivel 7 y Manuel es nivel 4 así que vamos a ver si podemos usar alguna misión lista de misiones tenemos el blues de las chapas nivel 12 no mucho nivel 10 nivel 10 nivel 8 nivel 6 nivel 5 el nivel 5 estaría estaría interesante nivel 5 y nivel 6 dice octavillas de que es esto del new boston blue es la oportunidad de ver nuestras hazañas publicadas para que todo el mundo las vea fama fortuna y chapas a ver preguna de tu equipo mira vamos a llevar a regina vamos a llevar a sean hervey y vamos a llevar a mira este es nivel 23 wow nivel 23 wow iniciar misión ay es en serio es en serio y mis personajes y mis y 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 no puedo cancelar la misión es en serio es en serio es en serio esto es en serio lo que hizo el juego juego justo cuando envío envío a mis tres mejores hombres con las armas me empiezan a atacar no 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 eso no es justo eso no es justo no sé si voy a lograr vencer esto no sé si si esto es en serio no tienen armas no puedo cancelar la misión vaya 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 jalada que me acaban de hacer mire se tiene armas dale queda uno eh dale 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 ¿quién es el que tiene el arma? Manuel Manuel vamos tú puedes de verdad que que gacho el juego eh que gacho el juego eh hacerme esa 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 jalada ah mira aquí también Kluh tiene arma vamos Kluh mátalo vamos Kluh tú puedes bien bueno no 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 cabe duda que que se pasan eh se pasan pero se pasan se pasan se pasan ok en 3 en 4 horas 56 minutos es en serio para llegar a a esto tengo que esperar tanto pues nada eh pues nada oigan la mujer embarazada si 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 está la mujer embarazada bien perfecto ok pues vamos con papelera vente para acá papelera y la 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 así que adelante vamos a tratar de hacer esto rápido a ver express Para tener un poco más de energía Bien, bien, bien Me ayuda mucho que este compi Tenga tanta Tanta suerte Ahí está Bien, creo que aquí Creo que aquí en esta parte Es que de nada sirve De nada sirve que yo haga más salas Porque necesito Necesito más gente Así que lo que vamos a hacer es Nuestro compañero Nuestro compañero Klu Creo que tendrá que Tener más acción Y Nuestro compañero Manuel ¿Acaso entrarán Acaso entrarán dos parejas? Ahora vamos a intentarlo Y vamos a llevar a Este Eh, ¿por qué no vino? ¿Por qué no? ¿Por qué Klu ya no puede? ¿Será por qué hay alguien aquí en? Ahí está Ahí está Ya empezaron a platicar En teoría serían Uno Dos Y tres ¿Sí? Serían Serían tres Serían tres Este Tres y cuatro Con este de aquí Para que ya podamos abrir una Una zona Una zona nueva ¿No? Y pues hay que esperar A que Nuestros compañeros lleguen Que son en casi cinco horas Que podemos adelantarlo Con tres Pero pues no es el caso Así que Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Eh Que avancen Que avancen en cinco horas Y pues Nada Pero que Gacho Que gacho Que Que justo cuando mando A mis Tres mejores Tres de mis mejores hombres Me ataquen en la base Pero bueno No murió nadie Y pudimos Pudimos este Pues solventar la situación Lo que sí es que Voy a ponerle Voy a ponerle Armas A otros Donde no tenga Por decir en este En este de aquí En seguridad Vamos a ponerle Un arma Vamos a ponerle El rifle de caza Y vamos a ponerle El médico del yermo Ahí está Y así nomás Así nomás Perfecto Vamos a intentarlo Un armas más 49 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Bien Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues Tuvimos nuestro primer Asalto de enemigos Y nos fue Bien Nos fue bien Chicos Ya Acaba de La papelera Acaba de Embarazar Así que Papelera Regresa 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 A tu trabajo Papelera Sigue trabajando Esto que cosa es Ah La depuradora Sigue a tu trabajo Sigue en tu trabajo A estos A estos le está costando Un poquito Un poquito Más de trabajo Aunque Ya tienes Experiencia Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí Chicos Vamos a dejarlo Por aquí El video Espero que les Haya gustado Y aquí No hay Nadie A ver Ve tu que tienes Arma Vamos a dejarlo Por aquí Chicos Espero que el video Les haya gustado Si fue así Por favor Regalenme Un buen Like Suscríbanse Si no están Suscritos Para que no se Pierdan Ninguno De los videos Que estaré subiendo Próximamente Y si ya están Suscritos Por favor Activen La campanita Para que Youtube Les notifique Cada que suba Un video Y pues nada Chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós